Hola amigos, Nicolás Maduro amenaza a Estados Unidos de entregar todo el petróleo y gas a los Brits. Bueno, esto se sabía, esta es una jugada que ellos le iban a hacer. ¿Y los Estados Unidos qué empezó a hacer? A quedarse callado. Al principio empezó a decir que no reconocía al gobierno de Nicolás Maduro a la dictadura. Bueno, y tienes razón, que hacen en Venezuela es terrible, este tipo es de lo peor. Pero ¿qué hizo Nicolás Maduro? Le va a entregar el control del petróleo y el gas a los Brits. Y es el país con más reservas en el mundo. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Muchos dirán, va a invadir. Eso no es tan fácil, de pronto en los años 90, 80, hacían lo que les daba la gana. Ahorita hay un nuevo orden mundial. China, Rusia, India, Arabia Saudita, Sudáfrica, que componen este grupo, los famosos Brits, no lo van a permitir. Y mucho menos si le van a dar el control de todas las reservas de petróleo y gas a este organismo. Bueno, ¿qué va a hacer Joe Biden? ¿Qué va a hacer Kamala Harris? Albolotado en el avispero. Bueno, y lastimosamente la oposición en Venezuela no ha sabido hacer las cosas bien. Ellos pensaron, no suena feo, pensaron que les iban a entregar el poder así como así. Eso no iba a hacer así. No iban a ser tan pendejos, sabían que iban a pagar un canazo. Pero la culpa de esto es de hace más de 20, 30 años, donde millones de venezolanos, por el famoso cambio que hacía Chávez, se le dieron todo el poder a él. Obvio, en ese país es igual o peor que Colombia, hace 20, 30 años roban igual. Por eso escogieron a Charles, lo que pasó ahorita con Colombia. Bueno, Maduro puso a temblar a sus asociados y a otros países con la entrega de todo el petróleo y todo el gas a los Brits. ¿Y qué van a hacer? No pueden hacer nada. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Bye, bye. Chau, 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 chau.